Representábamos algo más que la normalización, la palabra me horroriza decir normalización, pero cuando unos heteros van a sumarse a una fiesta con todo el cariño y con todo el respeto y con toda la alegría, eso es lo importante, no hay que decir nada más, ni íbamos a hacer promoción ni nada, íbamos orgullosos a sumarnos a una fiesta. De esta manera Jordi Cruz aclara la polémica por la que finalmente los miembros del jurado de Masterchef no han sido los pregoneros de las fiestas del orgullo gay. Mucho más cauta en palabras, la presentadora Eva González se suma al discurso de su compañero. Para no generar ni conflictos ni controversias ni nada, pues mira, lo mismo que nos invitaron, decidieron que era mejor, y nosotros estamos totalmente conformes con eso. Vaya por delante, bueno, yo es que creo que no tengo que decir nada, el apoyo ya se da por hecho. Masterchef celebró por todo lo alto la final de la que ha sido su cuarta edición. Coronándose como ganadora Virginia, este año también ha habido algún que otro rumor no relacionado con las artes culinarias. Dijeran que le ponía sus ojitos a Natalia. Hombre, alguna vez se los pondría, Natalia es una mujer espectacular, pero no pasa de eso. ¿Chica está celosa? Sería lo lógico, ¿no? El programa calienta motores para su versión con celebrities, muchos famosos entre los que no se encuentra ninguno de la familia Rivera. Mi compañero no tiene ni idea. ¿Me parece decir cuál ha sido? ¿Coger una salida? Nada, ni encender el fuego. ¿Y su hermano? O sea, quiere decir tu calle. Un poquito más, pero tampoco te creo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.